Colombianas y colombianos, amigos de ideas liberales, el año que pasó estuvo lleno de retos y de logros para nuestro partido. Dejamos allanado el terreno para que el liberalismo, con ideas que gobiernan, se convierta en la mayor fuerza política de Colombia. Por eso este nuevo año continuaremos presentando proyectos de ley ante el Congreso de la República que busquen la defensa de las libertades públicas, de las libertades individuales, de los derechos humanos, de las minorías sexuales, de los vulnerables y de los excluidos. El liberalismo trabajará para que la ley de víctimas, aprobada por la Cámara de Representantes, se apruebe en el Senado y se ponga en marcha para lograr la reparación integral y la restitución de tierras a más de 4 millones de colombianos que han sufrido el horror de la guerra. Igualmente buscaremos que la ley de primer empleo, que fue acogida por el nuevo gobierno y aprobada por el Congreso, sea una realidad para los miles de jóvenes que no pueden tener un trabajo por falta de experiencia. En la ruta hacia las elecciones del 2011, bajo el lema Ideas que gobiernan en departamentos y municipios, estimularemos la participación de los jóvenes y de las mujeres en la política. Exigiremos un protocolo de transparencia a quienes pretendan ser candidatos oficiales del Partido Liberal. Ser candidato del Partido Liberal será un privilegio. Haremos alianzas con quienes tengan, como nosotros, vocación de servicio y un compromiso con los más necesitados. trabajaremos por la reunificación liberal. Un feliz año para ustedes, para sus familias y los invito a que en este 2011, de la mano del liberalismo, conduzcamos a Colombia a un mejor futuro.